Oración de protección y de confianza en Dios. Señor y Dios mío, en este día y desde este lugar en el que me encuentro ahora, me dirijo a Ti humilde y confiadamente para pedirte que me conserves en calma, que me llenes de Tu paz, de Tu confianza y, sobre todo, de Tu gran amor. Dios mío, no permitas que me inquieten y me vuelva presa de la ansiedad, ayúdame a ser libre de los problemas y las preocupaciones que existen en este momento en mi vida. Confianza y fe. El día de hoy quiero ser libre y tener una confianza similar a la que tienen los pájaros, que no se preocupan de lo que han de comer el día siguiente. Confiadamente, quiero dejar todo en Tus manos, Señor. Confío en Tu protección contra todo mal y en Tu ayuda. Sé que estás ahí cuando a veces parece que no me escuchas. Salud y guía. Dios mío, pido de Tu bendición por mi salud. Pido Tu guía para las tareas que voy a desempeñar el día de hoy. Pido de Tu amor para que sea derramado sobre mí, sobre mi hogar y sobre toda mi familia. Líbrame de todo mal y de toda amenaza. El día de hoy viviré con una sonrisa de alegría en mi rostro y gozo en mi corazón para que se note en mí la confianza de los hijos de Dios. El agradecimiento. Mi Dios, no puedo terminar mi oración sin antes agradecerte por las muchas cosas buenas que ya me has dado. Ahora sé que la acción del agradecimiento es una llave que abre la puerta a más y mejores bendiciones. Te doy gracias por todos los días en que no faltó el alimento en mi mesa, por el aire que respiro ahora mismo y que me permite seguir vivo. Gracias por... Y aquí, hermanos, los invito a que hagan una pausa e incluyan sus propios agradecimientos. Dios mío, hoy pongo todo lo que tengo y todo lo que soy en Tu presencia, confiando en que ahí estás seguro. Renuevo mis fuerzas, respiro profundamente y me dispongo a enfrentar la lucha de la vida con todo mi ser, con todo mi amor y con toda mi creatividad. Y lo hago con confianza y serenidad. Con esa confianza que me da saber que estoy en Tus brazos y bajo la intercesión de mi bendita Madre, la Virgen María. De igual manera, te dirijo esta oración... De igual manera, te dirijo esta oración de protección en nombre de toda mi familia y de mis seres queridos para que les brindes Tu cuidado y auxilio. Permítenos tener presente que contamos con Tu bendición divina en nuestras vidas cada día. Amén. Buen día, hermanos y hermanas. Yo soy el hermano Enrique y espero que hayan disfrutado de esta hermosa oración. Los invito a que nos dejen en los comentarios qué peticiones y qué le quieren agradecer a Dios para que todos sigamos orando juntos. También los invito a que se suscriban y le den like a este video para que sigamos orando juntos. Que tengan un bendecido día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!